¿Qué onda amigos? Soy Alejandro García Moreno, quedé octavo lugar en el regional de Coatzacoalcos y tercer lugar en el regional de Querétaro, jugué Solomon Grape y pues este es mi deck. Triple Gacela, Triple Spiny, Triple Fox, un Yakal y un por último Falco, yo siento que este es el número más chido que tienen, él siempre te va a dar apoyo y te va a dar sinergia, es otro buscador más, cuando no sale es muy feo pero casi siempre salen las cosas bien. Eh, jugué Triple Thanos, no debí de jugarlos realmente, este, pues donde fuimos a jugar había demasiado True Draco y todos nos daban en mano, o Dinosaurio y así, siento que México no se va a jugar Thanos de Main, la verdad. Jugué Triple Ash, Triple Bailer y eso es ante dos Hand Traps. De monitos que se dan al deck, jugué doble Buffalo Fuego, doble Lady Johanna y una Guadaña nada más. Jugué este, tres refuerzos, en Querétaro jugué dos Calvay de Grape y en Coatzacoalcos jugué tres, eh, sentí que no era tan necesaria porque, sentí que no era tan necesaria porque en, si en Coatzacoalcos había demasiado deck raro y preferí ya no arriesgarme a que Querétaro me pasara lo mismo y jugué mejor dos, porque si te atacaban entre los Dracos que ni Hand Traps se tiraban y es más que nada para proteger eso y, pues si, estuvo feo. Pero, pues si, yo creo que con dos es más que suficiente. De esta tenía ganas de jugar dos, pero al último momento, digamos, unos segundos antes y ya no nos dio tiempo ni de pensar el campo y la magia fusión que se me hace rotísima en el Mirror Match y si no también, se me hace rotísima porque te genera el OTK, es muy fácil de hacer, con dos cartas lo puedes armar. Triple Impermanence, Triple Sanctum, una y una. De Side Deck jugué dos Gamma Ciel, dos Lancealos, los Lancealos jugué más que nada por si me tocaba alguno Orcus o por lo que sea. Traía el Sanctum de Main y ya no es tan difícil meter dos más y es una manera rápida de traerlo al campo. Fue Triple Pancracio, la Super Poli, el Triple Twin lo pasé a Side Deck, yo creo que ese fue un error, debí dejar aquí los Thanos y los Twin de Main. Doble Rivalry, doble Dosen, a este deck no le afecta ninguna de las dos. Y de Extra Deck jugué Violeta, dos Caballitos, un Borre, la Niña, esta Niña es buenísima para el Mirror Match, Fenix, el Update, que la verdad nunca lo bajé. Dos Gatotes, tres Lobos y tres Gatitos. No jugué a Beast Dueler, me hubiera gustado jugarlo. El combo de estos dos es brutal si lo acomodas, pero es muy difícil que te llegue el oponente a dejar que hagas tanta cosa sin marcar este. Entonces, pues sí es un poco difícil bajarlo, pero es muy bueno el combo. Bueno, eso sería todo, quiero mandar un saludo a todos mis amigos, a mis amigos que estuvieron de otros países, Ecuador y Chile, José y Galo. Pues esperamos verlos en próximos regionales, a ver cómo les va. Un saludo a mis amigos de Gamer Generation, un saludo a mis amigos de TSG Collectible. No olviden visitar sus páginas, no olviden visitar Mingers, darle like, compartir, suscribirse, ya saben. Y pues nada, eso sería todo, un saludo a mi esposa y nos seguimos bien amigos.